No sé cómo hablarlo. Existieron muchos llamados de atención sobre la falta de pago a jubilados. Casualmente mi suegro es jubilado y sí, efectivamente la semana pasada no pudo cobrar, luego ya pudo cobrar, pero ya fue el 1 o el 2 de diciembre. Generalmente los sueldos siempre se pagan antes, ¿ok? Siempre se pagan antes, por respeto, así ocurría. Por ejemplo, si terminaba el mes un domingo, no te pagaban el lunes, ¿no? No es que la gente decía, chútica, hay que esperar porque como el mes cayó domingo, fin de mes, nos pagan el lunes. No, la política de antes, cuando yo recuerdo, era la política de privilegiar el sustento del sueldo del trabajador. Entonces, si caía fin de semana, el sueldo se pagaba el viernes, no se pagaba el lunes. Un simple cambio de conceptos. Un simple cambio de conceptos te demuestra el respeto que tienes hacia el jubilado o hacia el trabajador. Un pequeño movimiento, una pequeña decisión, una pequeña firma de decir, no señor, aquí el sueldo se paga antes, no después. Por respeto. Muchos comentarios han llegado, mis queridos amigos, sobre la falta de pago a los jubilados. Al parecer, hay un grupo de jubilados que todavía no tiene el beneficio de su sueldo. Y creo que uno de los videos que relata esto fue el del señor Edwin Ortega, que fue el que se peleó con la gente de Villavicencio. Pero en este caso, hablando de otros temas, precisamente del pago de sueldos a jubilados, creo que eran, de servicio pasivo militar. Casi nunca envío un mensaje a servidores públicos o militares, policías en servicio pasivo. Pero les invito a reflexionar. Me imagino que ya vieron sus cuentas, ¿verdad? Y como somos la última rueda del coche para el gobierno, no este gobierno, no solo el de Lazo o el de Moreno, sino el del mismísimo Correa, cuando nos engañaba y nos manipulaba, al igual que el resto, desviando la atención a lo realmente necesario. ¿Por qué llamo su atención el día de hoy? Y no es porque tengamos dos, veinte o treinta dólares en la cuenta, si es que tenemos, porque la mayoría no tenemos, porque en nuestra austeridad tratamos de vivir con lo justo. ¿Saben por qué hago este llamado a ustedes? Porque muchos de esos generales y almirantes de servicios pasivos, la falta de pago eran los militares. Para que formen parte el Ministerio de Defensa, que sean subsecretarios de defensa, viceministros de defensa, igual en interior, en su momento también gobierno. Y así sucesivamente, los puestos que tienen que ver y están directamente relacionados con el poder político, permitieron, permitieron a lo largo de los últimos veinte años llegar a esta debacle. Porque pasan lisonjeando, manteniendo los puestos, manteniéndose en los cargos. Yo pensé que iba a ser un mensaje más, más concreto, pero se hizo un poco más político y ya ahí no me gustó mucho. Yo pensé, producción, que era más al tema de los jubilados, que sí se merecen el respeto, sea el jubilado general o sea el jubilado de las Fuerzas Armadas. Mi respeto a todos los jubilados. Pero no falta el mensaje político, está piñado ahí, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay Dios mío, lindo, ¿cuándo superaremos el resentimiento? Esa es una gran pregunta. Yo, a mi corta edad, porque soy un joven, jovencito, también he tenido problemas con personas. Oiga, pero yo nunca me he amargado, ni nunca he dejado que esa persona, que yo en algún momento haya tenido algún inconveniente, gobierne mi vida, aún sabiendo que ya no estoy en la vida de esa persona. No sé si me explico. Es impresionante cómo personas, por el coraje y el resentimiento, siguen funcionando por esas personas que no lo merecen. Usted cuando tenga algún resentimiento, aflógelo, déjelo. No tiene por qué. Las cosas pasan. Usted no puede cargar su vida y anclarlo a un tercero, y tal vez ese tercero está feliz de la vida, le está yendo de lo mejor, y usted muriéndose de coraje y amargado. Me da una pena, pero yo quiero quedarme con el tema de los jubilados. Con ese tema sí quiero quedarme, porque no es justo. No es justo que la clase jubilada, el sector de la jubilación que en algún momento nos va a tocar, las personas de edad avanzada, los adultos mayores, los viejitos, con mucho cariño, porque a veces han cambiado los términos para no herir susceptibilidades, sean maltratados de esa manera. No puede ser posible. Todos vamos a llegar, esa es la meta, ¿no? La meta es llegar a ese momento, que hoy vemos con nuestros abuelos, los suegros, llegar a ese momento. Y es triste saber, como siempre, siempre han tenido que estar peleando por un derecho que no debería ser rogado, sino simplemente respetado. Lamentamos, mis queridos amigos, que el gobierno esté atravesando estos problemas. Sabíamos, pero insisto y sostengo, ¿ok? Insisto y sostengo. No puede ser paraguas para venir a decirnos que los disculpemos porque no pueden hacer esto o no pueden hacer aquello. Lo siento, presidente Novoa. No se lo vamos a disculpar. Nuevas fechas, mis queridos amigos, nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo. Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y, por supuesto, en Internet, en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Nuevas fechas, ahí te veo.